Ante la atenta mirada del retorturado calificador, información para todos ustedes Mariano Chávez, más, años de edad, estatura 1 metro 57, medidas 86, 65, 96, actividad estudiante de diseño integral 27 años de edad, estatura 1 metro 60, con las medidas de 87, 67, 92 Estudios, actualmente estudia medicina en el último año Claudia Velasco, 29 años de edad, una estatura de 1 metro 62 Sus medidas corporales son 90, 67, 97 Es tiempo de convocar a Claudia Velasco Los estudios, licenciatura de comunicación Estudio Rey, 27 años de edad, estatura 1 metro 68, centímetros, dos medidas corporales, punto 91, cintura 66, cintura 85 Estudio, médico de profesión Seguidamente recibimos en el escenario Aleca Yanine Lenze, 30 años de edad, estatura 1 metro 74, medidas corporales, 90, 61, 90 Estudios, actualmente es tripulante de cabina y abogada 26 años de edad, María René tiene una estatura de 1 metro 75 centímetros Sus medidas corporales 85, 60, 90 Estudios, licenciatura en Administración de Empresas con Especialidad en Recursos Humanos Es también parte de este grupo hermoso que está en busca de la corona Me refiero a Florencia Rey, Florencia Jemis 25 años de edad, su estatura 1 metro 67 El señor tiene 30 años de edad, estatura 1 metro 72 Las medidas, los bustos, bustos 90 centímetros, cintura 70 centímetros En cadera, 90 centímetros Estudios, licenciatura en Profimática Para las chiquillas, para estas bellas mujeres que hoy están en busca del título justamente Claudia Melasco El cariño de vosotros todos juntos, para todas ellas Chuchu Hayes Linka Janini Lenz Forma solitaria ante nuestro jurado calificador y todos nosotros Y por cierto, el cariño, ¿dónde está? ¿dónde está el cariño? El aplauso de todos, todos, todos los presentes para ellas María Aureli Rivera Una marcación especial justamente para nuestros grandes amigos del gimnasio premier En esta presentación, la segunda de nuestras candidatas a la misma libertad del 20-22 La presencia de María Aureli Rivera en el escenario Tratando de conquistar a nuestro jurado calificador Rayane Siqueira Es el turno de Florencia Rey Florencia Rey Noche de la edición, noche de mucha belleza en nuestro escenario Ante la atenta mirada de nuestro jurado calificador Florencia En su segunda presentación, y cerramos Este bloque con Flor Porto Y con la presencia de Flor Se cierra este segundo cuadro Y por cierto, el aplauso nuevamente Las candidatas en el escenario El aplauso, el aplauso fuerte y cariñoso Y con la presencia de Flor Porto Está dedicado íntegramente a NutriNova InfoExport Para su producto Polinova Colageno ¿Estamos listos? Vamos entonces a recibir a nuestras candidatas Y entra su tercera presentación Nuestra producción para NutriNova InfoExport Para su producto Florinova Colageno La presencia de nuestras candidatas En el escenario nuevamente En el escenario nuevamente Una por una Ellas que buscan En esta noche Ganar el título de Miss Bolivia de Corregio 2022 Y atención El jurado calificador Porque ha llegado El momento De que ustedes vuelvan a recibir Mario Chávez Y más Por favor Al escenario Y el cariño de nosotros Los presentes Para cada una de ellas Al final y al cabo Quien da el pedemito Es nuestro jurado calificador Calificador Claudia Melasco También hace su presentación nuevamente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Florencia Rey que se también es parte del hermoso grupo de Bellas Mujeres en Caranay. Mejunda con la corona del Miss Bolivia Tropic 2022. Gracias Florencia. Y luego, para cerrar la presentación de ellas, es el momento de invitar nuevamente a Floral Porto. Que se escuche ese cariño, que se escuche ese aplauso, que se escuche para todas ellas en esta tercera presentación Gracias a las candidatas, gracias, gracias, gracias Marión Chávez Más en su traje típico que presenta esta noche está inspirado justamente en la rosa naranja del trópico De manera especial a ellas en esta noche, en el cuadro que viene a continuación Reiter, díganme, el comunicador en este momento se comienzan a presentar En primera instancia saludamos nuevamente a Marión Chávez Más, que ya está con nosotros Recibimos nuevamente a Claudia Velasco Por favor, la audita, inspirada justamente, o inspirado, el diseñador o la diseñadora En la flor del Tachivo, para esta presentación del traje típico En la flor del Tachivo, arte importantísima En esta producción del traje típico de Claudia Velasco Inspiración del diseñador Seguimos Justamente a Chuchu Hayes, que viene a continuación con esta inspiración y el trabajo a través de la flor mini margaritas A continuación se presenta con su traje típico Inspirado en la flor a Mancaya Inspiración de la flor a Mancaya O en la flor a Mancaya para la producción de este traje típico de presentación de esta noche de dirección María René Rivera Está también con nosotros La saludamos Que viene con mucha energía y entusiasmo al escenario promote a la situación de la flor a Mancaya una� la 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 Y aquí voy a presentar a continuación Tiene un trabajo inspirado justamente en la Orquídea Blanca Hablamos de Rayane Ziqueira Por favor, Rayane Si quería, eso es Ahora sí lo digo Orquídea Blanca Para la inspiración De la presentación del traje típico de Rayane Y la flor de Pedro II no podría estar ausente en esta noche de presentación Florencia Rey, por favor, adelante usted Y Flor tomó una inspiración Y la flor era para presentarse esta noche En el traje típico Absolutamente de ella Flor Porter El jurado calificador me ha entregado el veredicto La elección del mejor traje típico esta noche de elección de PIS Con Evian Tropic 2022 Para nuestro selecto curado calificador El mejor traje típico Lo presentó esta noche Claudia Velasco Más cariñoso, más grande para nuestro mejor traje típico de la noche Y el señor Vargas Señor Vargas Señor Vargas De relaciones públicas de las loritas de servicios Le hace entrega de un hermoso presente Para ella, para nuestra ganadora Mejor traje típico Hablamos de Claudia Velasco A quien saludamos y felicitamos Felicidades Claudia Felicidades La flor del tajivo La inspiración para la presentación de su persona En esta noche de elección Que el aplauso sea fuerte nuevamente Con el diseño de Roberto Malala En su traje de gala En esta noche de elección De PIS Bolivia Tropic 2022 Bella y encantadora Mario Chávez Más Señoras y señores Queridos amigos Invitados especiales Familiares presentes Comenzamos a convocar A cada una de ellas Jurado calificador La última puntuación Ante la tengamidad de ustedes Se presenta Mario Chávez Más Reitero Agradecemos el diseño de Roberto Malala Para aquellos que hayan esta oportunidad Mario Chávez Más Reiteramos el aplauso para Mario Ahora es el turno de saludar una vez más A Claudia Velasco Claudia Velasco Luce esta noche En este momento de presentación El traje de gala El diseño de Pamela El traje de gala Vamos entonces La música Y la atenta mirada De nuestro jurado calificador Hermosísima Hermosísimas ellas Lo dijo el jurado calificador Lo reiteramos nosotros Claudia Velasco También se presenta De nuestro jurado calificador El cual recibe el aplauso Por cierto Atenta a la mirada de ellos La presentación de Claudia Velasco Tuciendo un diseño y confección De Pamela Pinedo En la noche de la elección De PIS Bolivia Tropic 2022 Es el momento de entregarle Una vez más La invitación Para que ingrese al escenario A Chuchu Bates Chuchu Se presenta Lucía de un diseño Confección de Roberto Malala A quien le recemos nuevamente Por su apoyo Aplaudimos Le entregamos el cariño Gracias Chuchu Y a Talita Para presentarse nuevamente Como decía En traje de gala Leica Yarnini Leica 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 El diseño y la novención de su vestido, su traje de gala esta noche, se corresponde a la señora Nancy Ortiz. En su presentación en traje de gala, con el diseño decía de la señora Nancy Ortiz, en su confección, es el momento de recibir a María René Rivera. Bienvenida a María René, el traje de gala, otra inspiración del señor Roberto Manala. María René, María René Rivera, ante nuestro jurado calificador, en busca de su actuación, presentación, el jurado que aplaude, que entrega, por cierto, ese cariño también a cada obra de las candidatas. Trabajo difícil para ellos, un trabajo complicado. El llegar a la plataforma unánime a dar el voto a la nueva, aquí en Senado, nueva mis polimia, Profic 20.22. Gracias María René. Y ahora, el momento, una vez más, ¿Quién está allá en el escenario? Ayani, si querida, ¿quién está con nosotros? Por cierto, lo mejor que podemos hacer todos es brindarle un aplauso, un cariño. Hay que decirlo, hay que mencionarle, Ayani o Ayani, ella eligió para esta noche, otro diseño del señor Roberto Manala. Para su presentación, el traje de gala. Seguimos. También. Elegimos otro diseño del señor Roberto Manala para presentarse aquí en este bloque. Florencia, Rey, está con nosotros. Muchas gracias. Reitero, el traje de gala que luce Florencia Rey es inspiración en su diseño y convención del señor Roberto Manala. Y cerrando este cuadro de presentación, recibimos una vez más a Flor Purtón. Bienvenido a Flor. Elijo un diseño la señora Nancy Ortiz para su presentación en traje de gala. el cuadro de traje de gala en la noche de la elección de la Miss Bolivia Tropic 2022. Ella es Flor Purtón. Gracias, Flor. Y ahora los invito a que brindemos un punto de aplauso para ellas que vuelven al escenario todas juntas para recibir el periodismo de nuestro jurado calificador. Gente linda. Vamos con ese aplauso. Aquí están nuestras candidatas. A ver, que se escuche ese ánimo, ese entusiasmo. Lo que se siente en el escenario es indestructible la sensación de ellas de las siete de ese cariño de parte de ustedes. Sí, sí, sí. Finalista María René Rivera. Primera finalista de las cuatro que voy a mencionar. De ahí vamos a entregar los títulos. Segunda finalista Juju Hayes. Tercera finalista Claudia Velasco. ¡Gracias! 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 El último lugar ha sido entregado para Lenka Lenzo El jurado calificador dio como resultado La votación Entregará la banda A quien sea nombrada como primera finalista Nicolás Puñoz, reina del 20-21 Sí, 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 sí Y el título de primera finalista es para Chuchu Gaze A continuación Conoceremos quien se lleva el título de Reina Bolivia Antropic 2022 Que recibe banda y corona De manos del organizador y productor del Miss Bolivia Antropic 2022 Bolivia Lujo Moda Y reina del Bemi Viejo de Chuchu Gaze Sí, resultado del jurado calificador me entrega la siguiente puntuación Y le corresponde El lugar a María Reina Rivera ¡Viva! ¡Viva! Los nombres de las dos son Son Reitero Claudia Velasco Lincalines Lincalines Claudia Velasco Yo voy a dar Voy a mencionar El nombre De la ganadora Por consiguiente Por consiguiente Que no sea nombrada Ocupará El lugar De señorita Bolivia Antropic Profic 2022 Y ¿Quién se lleva la corona? ¡Él! ¡Claudia Velasco ¡Claudia Velasco! ¡Claudia Velasco ¡Claudia Velasco! Y continuamos Entrega La banda y la corona A señorita Bolivia Antropic 2022 Hablamos de Lerja Lerja Nuestra nueva Miss Bolivia Tropic 2022 Es Claudia Velasco Que recibe La banda y la corona Y los hermanos En los hermanos De la banda Perduantes En Bolivia Antropic 2021 A nombre de los Produtores A nombre de todo El personal Que trabajó En esta ocasión A todos ustedes Muchísimas gracias Muy buenas noches Felicidades Y ya Tenemos Una nueva Miss Bolivia Tropic 2022 Claudia Velasco ¡Claudia Velasco! ¡Gracias!